Niños en las cárceles, un grupo de estudiantes investigó cuál es la suerte de los niños que crecen en las cárceles de la ciudad. Acompañamos a uno de los artistas callejeros más reconocidos de Bucaramanga. Docente de artes audiovisuales de la UNAP se destaca en uno de los principales festivales de cine del mundo. Entrevista con Alejandro Alvarado, el abogado que se opone a la construcción del Cerro del Santísimo.